Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la quieras Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé Siempre quise para mí Y al corazón amén Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición Pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Y al final a todo Pero no podría poder La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí Te caeré siempre Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé Siempre hice para mí Si tuviera una oportunidad Le cambiaría al final A todo Pero no podría poder La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí Te caeré siempre Mi corazón A vencer